padres modernos puntocom hola bienvenido a la escuela para padres hijos modernos necesitan padres modernos la semana pasada mandé una invitación para si tenías alguna pregunta alguna consulta pues no las podías hacer a través de facebook messenger whatsapp donde quiera que estés con nosotros nos puedes hacer ese tipo de preguntas y me llegaron unas cuantas preguntas que están más o menos relacionadas una de ellas es que hago para crearle hábitos de higiene a mi hija niña de aproximadamente 11 12 años está por cumplirlos luego tenemos otra pregunta que dice no sé qué hacer cada vez que le digo a mi hijo le pido que haga algo se enoja no me hace caso se encierra en su cuarto y otra más dentro de ese grupo de preguntas muy parecidas es que mi hija es muy floja nunca quiere hacer nada me cuesta mucho trabajo que haga la tarea sus actividades y acabo haciéndolo yo creo que esta es una situación que se está generalizando antes que nada déjame decirte que octubre es el mes de apoyo a las mujeres que han padecido cáncer que han sobrevivido al cáncer las que están padeciendo así es que para ellas toda nuestra bendición nuestros mejores deseos de que se recuperen que sigan siendo bendecidas y que esta temporada consigan muchos más apoyos de los que se tienen hasta ahorita así es que pues padre modernos punto com está en esta lucha contra el cáncer dicho esto bueno pues vamos a contestar estas preguntas lo primero que tenemos que saber es que la conducta el comportamiento la personalidad no se hereda ok por ahí una mamá me dice que es igualito que su padre y no sé qué hacer no resulta que lo que hacen nuestros niños es imitar déjame explicarte en el proceso de embarazo desde la concepción desde que el bebé está muy pequeñito desde los primeros días está grabando información emocional el corazón de tu bebito empieza a latir a los 21 días a los 28 ya tiene el cerebro rudimentario pero ya está grabando información emocional toda la información emocional que tú le envías toda esa información se guarda en nuestra cajita de pandora ok la cajita de pandora yo le digo a una estructura que tenemos en el cerebro mamífero es el cerebro medio es esta parte de acá del cerebro nosotros tenemos tres cerebros el cerebro reptiliano el cerebro mamífero y lo que conocemos como la corteza cerebral que es la diferencia entre nosotros y los animales ok para el cerebro reptiliano pues ya saben tenemos aquí a nuestro reptil turex porque él es el mejor ejemplo que podemos dar con respecto al comportamiento de ese tipo de reacciones del cerebro reptiliano entonces cuando se forman esas estructuras desde muy pequeñitos los bebés en el cerebro mamífero tenemos algo que se llama amígdala la amígdala es la que se encarga del manejo de las emociones yo le llamo la cajita de pandora porque en esa cajita de pandora se guarda absolutamente todo lo que estás viviendo desde el mismo momento que percibes emociones y como ya dijimos sucede desde que se percibe el corazón los latidos del corazón a los 21 días de estar embarazada bueno vamos a suponer que tú fuiste un embarazo espectacular un embarazo bonito sin preocupaciones tranquilo pero en tu interior tenías así como que híjoles todo está bien y qué hago si pasa o qué hago si no pasa nuestros pensamientos determinan ok nuestros pensamientos si influyen en nuestras palabras influyen en nuestras células en nuestro en nuestra manera de comportarnos en nuestro entorno el bebé sigue recibiendo esa información esas dudas esos miedos a eso añádele que también en el parto determina muchísimas cosas de las cuales no vamos a hablar en detenimiento de nada de esto pero que tenemos muchos artículos en padres modernos punto com que tú puedes leer con respecto a qué sucede durante el proceso de embarazo también está el libro de educando desde la concepción ok en el libro de educando desde la concepción hay un proceso que te pido hay una una serie de pasos que te pido que realices para descubrir en dónde se gestó en dónde se creó el comportamiento de tus hijos si bien es cierto que los adolescentes cambian porque esta cajita de pandora se abre en la adolescencia y saca toda la información y reaccionan a ella de manera inconsciente los niños por ejemplo los niños que no tienen hábitos de higiene o los niños que se enojan o los niños que decimos que son flojos no hay niños flojos si el niño por ejemplo está pasando ahorita está en un proceso de la pubertad para la adolescencia acuérdate que el sistema vestibular se va a reajustar entonces todo es más pesado se vuelven torpes todo se les cae se tropieza entonces bueno pues qué te pasa pues qué les pasa que el sistema vestibular está digamos que desnivelado y tiene que nivelarse ahora qué puedes hacer con este tipo de comportamiento siempre les digo a los papás como los niños cuando están en ese proceso están en el cerebro mamífero en el cerebro de las emociones al que hay que acudir es a nuestro cerebro reptiliano el cerebro reptiliano es el que se encarga de la supervivencia el que nos cuida el que nos dice cuando tenemos hambre el que nos dice cuando tenemos que correr que gritar que dormir todo eso nos lo dice el cerebro reptiliano si tú tu hijo está pasando por un proceso donde no quiere hacer las cosas y ya te cansaste de gritar de castigar de regañar deja de hacerlo no es necesario este chamaco te va a ayudar muchísimo como si tú le dices a tu niña mira mi amor si tú no te bañas se te van a acumular una serie de gérmenes y si te das a la tarea de buscar microbios, bichos, gérmenes una fotografía en internet que le puedas enseñar de cómo se hace en el cuerpo le dices que si no se baña es decisión de ella o de él es su problema tú ya no le vas a decir nada porque ya no está tan chiquito pero que lo que va a suceder es que va a tener problemas porque se la van a comer por dentro esos bichos y le van a comer la piel cuando tú dices ese tipo das ese tipo de información a quien le estás mandando la información es al cerebro reptiliano y que crees que va a ser el cerebro reptiliano inmediatamente va a creer crea a través de nuestra estructura neuronal una respuesta de supervivencia mensaje necesito bañarme tengo que lavarme los dientes ahora ¿qué sucede por ejemplo si le gritas todo el tiempo para que baje su ropa, para que lave la ropa, para que haga su cuarto y no entiende? bueno cuando tú gritas activas el cerebro reptiliano lo mismo mi amor si no quieres levantar la ropa no la levantes el mi amor te ayuda porque es la llave del cerebro mamífero y pum digamos que le quitas la coraza al cerebro reptiliano y puedes platicar con ese cerebro y entonces tú le dices mi amor si no quieres bajar la ropa no la bajes no la quieres sacar de la secadora no la sacas, si no la quieres lavar no la laves nada más te recuerdo que se te va a apestar o hay microbios y luego no hay manera de quitarlos tú vas a oler así o tu ropa va a estar así o los ácaros te van a comer si le enseñas una fotografía de los ácaros se va a espantar y entonces de inmediato cerebro reptiliano va a crear, va a generar toda la información necesaria para que el comportamiento se modifique pero necesitas dejar de gritar necesitas dejar de decir palabras antisonantes y demandar, hay que llegar a acuerdos parece que no, parece que no funciona ay papás se me están enojando porque yo digo esto pero es la realidad y créeme hoy en día es lo que mejor funciona pero si tienes un problema más serio te recuerdo todos los sábados de 2 a 5 estamos en el kiosco del holding institute o te puedes comunicar con nosotros para sacar cita al 956-436-9966 para que tú puedas sacar cita y tener una reunión personalizada cerebro reptiliano, tu amigo, tu confidente y tu ayudante gracias, yo soy Celida López esto fue padresmodernos.com y estoy para servirte adiós padresmodernos.com 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 padres 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 Gracias por ver el video